Enloqueciéndonos, sabiendo que hay algo mejor Imaginándonos que pudo haber algo de amor Intoxicándonos, dañándonos sin compasión Y ahora no digas que no sabías que todo esto era otra mentira Una mentira más, sabiendo que dañas Pero ya no más, no, no Otra mentira, sabiendo que dañas Y sintiendo que engañas Pero ya no más, no, no Inutilizándonos, buscando un pasatiempo más Algo de aire para no ahogarnos en el final Narcotizándonos, quemándonos juntos los dos Y ahora no digas que no sabías que todo esto era otra mentira Una mentira más, sabiendo que dañas Pero ya no más, no, no Otra mentira, sabiendo que dañas Y sintiendo que engañas Pero ya no más, no, no Y yo me voy de acá, no quiero saber más de vos No quiero que me persigas, ni que me digas que pronto vas a cambiar Y yo me voy de acá, no quiero saber más de vos No quiero que me persigas, ni que me digas que pronto vas a cambiar Otra mentira, sabiendo que dañas Y sintiendo que engañas Pero ya no más, no, no Otra mentira, sabiendo que dañas Y sintiendo que engañas Pero ya no más, no, no Otra mentira, sabiendo que dañas Sintiendo que engañas Pero ya no más Otro día sabiendo que engañas Sintiendo que engañas Pero ya no más No, 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 no No, 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 no